Punto número 4 ¿Cuántas calorías y kilocalorías se necesitan para elevar en 40 grados centígrados la temperatura de 5 litros de agua? Para resolver este problema aplicaremos la siguiente forma La cantidad de calor es igual al calor específico por la masa y por la variación de la temperatura que haya sufrido la sustancia Antes de proseguir Vamos a analizar este dato 5 litros de agua Recordemos que la densidad del agua es igual a 1 Esto significa que Un litro de agua Tiene una masa De 1 kilogramo O de 1000 gramos Entonces podemos hacer una regla de 3 simple Pero utilizando estos dos datos Ya que nos interesa tener la masa en gramos Entonces decimos Un litro de agua Equivalen a 1000 gramos de agua 5 litros entonces Serán x gramos Es fácil hacer el cálculo Y así obtenemos 5000 gramos de masa Esto sería 5 por 1000 y es el resultado dividido entre 1 Así es como se obtiene este 5000 Entonces esta es la masa con la que trabajaremos Volvamos al problema Sustituimos entonces el calor específico Por una caloría por gramo por grado centígrado Que es el calor específico del agua La masa por 5000 gramos Según vimos recién Y la variación de temperatura Es el incremento Ya que se elevaron 40 grados centígrados Ya que se elevó en 40 grados centígrados la temperatura Entonces la variación de temperatura Es 40 Y ahí tenemos ya sustituidos Todos los valores que conocemos A continuación lo que tenemos que hacer Es simplificar las unidades En el caso de ser posible Recordemos que como son multiplicaciones Las cuentas que tenemos Simplificamos cruzando Entonces gramos se va con gramos Grados centígrados con grados centígrados Multiplicamos los números 1 por 5000, 5000 Y por 40, 200.000 Calorías porque es la unidad que nos quedó Además el calor se mide en calorías Y ahí finaliza ya nuestro ejercicio También nos preguntan ¿A cuánto equivale este resultado en kilocalorías? Para eso tenemos que centrar primero nuestra atención En la equivalencia entre una caloría Entre caloría y kilocaloría Que es la siguiente Una kilocaloría es igual a mil calorías Entonces hacemos una regla de tres nuevamente Abajo de mil calorías ponemos El resultado anterior que eran 200.000 Y aquí x Para hacer el cálculo podemos simplificar Verticalmente Para eso se van 0 con 0, 0 con 0 Y 0 con 0 Nos quedaría entonces 200 por 1 Dividido 1 ¿Qué sería? 200 200 kilocalorías Sería nuestra respuesta para ese problema Vamos al punto 5 Un recipiente contiene Dos litros de agua A 20 grados centígrados Y se deja caer Un trozo de plomo De 500 gramos A 140 grados centígrados ¿Cuál es la temperatura final De equilibrio? Analicemos lo siguiente El calor que pierde el plomo Es igual a la cantidad de calor Que gana el agua Si calculamos el calor perdido Ese resultado saldrá negativo Para volverlo positivo Tenemos que multiplicar Ese calor perdido por menos Entonces el calor perdido es negativo Y si le ponemos un menos Multiplicando ese valor Haremos menos por menos Y el resultado será positivo ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos plantear una igualdad Con el calor ganado Y el calor ganado es positivo Entonces tendríamos Aplicando esta estrategia Positivo Y positivo Si ponemos este menos En el miembro de la izquierda De la igualdad Igual conforme vayamos explicando Esto va a quedar un poco más claro Simónicamente el calor perdido sería QP Entonces recordemos que acá tenemos Un valor negativo Que multiplicado por este menos Que habíamos agregado anteriormente Se volverá positivo Y eso es igual al calor ganado A quien llamaremos QG Como estamos calculando La cantidad de calor Aplicaremos La fórmula para calcular Q Que es calor específico Por masa por variación de temperatura Entonces Esto es igual A todo esto Y el calor ganado También sería Calor específico Por masa por variación de temperatura Entonces tendríamos casi O la misma fórmula A la izquierda Y a la derecha Del igual La diferencia Es que aquí Trabajaremos con los valores Referidos al plomo Mientras que A la derecha Trabajaremos Con los valores Que tienen que ver Con el agua Ya que la cantidad de calor Que pierde el plomo Es la cantidad de calor Que gana el agua Sustituimos entonces El calor específico Por el calor específico Del plomo Que está en las tablas De calores específicos Que es 0,031 No debemos olvidarnos De este menos Que está acá La masa del plomo Que son 500 gramos Y la variación de temperatura Siempre Se calcula como Temperatura final Menos temperatura inicial La temperatura final Del plomo Y del agua Será exactamente La misma Por lo tanto Utilizaremos T Para indicar este valor Que será la temperatura De equilibrio Entonces Es el mismo valor De la temperatura final Tanto para el plomo Como para el agua Entonces Variación de temperatura Para el plomo Es temperatura final Del plomo Menos la temperatura inicial Que según la consigna Es 140 gramos 140 grados centígrados Vamos a ver Que pasa con el agua El calor específico Del agua Es Una caloría por gramo Por grado centígrado La masa del agua Es De 2000 gramos Ya que tenemos Dos litros Y como vimos En el punto anterior Un litro de agua Tiene 1000 gramos Dos litros Tendrán 2000 gramos Podés hacer La regla De 3 Como cálculo Auxiliar Y la variación De temperatura Del agua Sería la temperatura Final Que es la de equilibrio Menos la inicial Que para el agua Es 20 Según la consigna Vamos a ir haciendo Los cálculos Que ya son posibles Realizar Para que la cuenta Que me quedó Bastante larga Se vuelva haciendo Se vaya haciendo Más sencilla Tanto numéricamente Como Con lo que tiene que ver Con las unidades Entonces Aquí tengo La multiplicación De estos tres valores Pero Es sencillo Ir multiplicando Estos dos Para ello Primero Simplificamos Las unidades Que se puedan simplificar El gramo Se va con el gramo Hacemos entonces Menos 0,031 Por 500 Y obtenemos 15,5 Caloría Sobre grado Centígrado En el Otro miembro Hacemos algo similar Multiplicamos Primero Estos dos factores Y este lo dejamos Para el último Entonces Se va Gramo con gramo 1 por 2000 Es 2000 Calorías Sobre grado Centígrado Sería La unidad También En este Lugar Ahora Que ya tenemos Un solo número Podemos aplicar Propiedad Distributiva Hacemos Menos 15,5 Calorías Por grado Centígrado Por T Al hacer Esta multiplicación Nos da Esto Ya que T Queda Como incógnita Como si fuese Una X En una ecuación Y cuando Hacemos La multiplicación De estos dos factores Primero Aplicamos Regla de signos Menos por menos Más Vamos a escribir Los valores Para que se pueda Trabajar Cómodamente Con Las unidades Podría ser Directamente 15,5 Por 140 Y obtener 2170 Pero Tenemos que trabajar También con las unidades Así que mejor Hagamos la cuenta Escrita Entonces Hacemos esta multiplicación De forma escrita Que está acá Se simplifica Grado centígrado Con grado centígrado Y nos queda Solamente calorías O sea que Cuando multiplicamos Los números Nos da 2170 calorías Algo similar Pasa acá Hacemos Distributiva Ahí se nos genera Este término T es la incógnita Hacemos Más Por menos Menos Y escribimos Los números 2000 Por 20 Cada uno Con sus unidades Simplificamos Centígrado Con centígrado 2000 Por 20 Es 40.000 Calorías En el siguiente paso Lo que hacemos Es agrupar Los términos Que tienen la incógnita Veamos A la izquierda Del igual O sea en el primer miembro Tenemos Dos Términos De esos dos términos Solo uno El primero Contiene la incógnita Por lo tanto Este término Se quedará Y bajará Tal cual Está El otro término Que no tiene La incógnita O sea que no tiene Algo por descubrir Pasará A la derecha Cambiado De signo Como era positivo Pasa como Negativo Veamos que pasa Con los dos términos Que tenemos a la derecha Este que contiene La incógnita Va a tener que pasar Hacia la izquierda Con el signo cambiado Como es positivo Pasará Como negativo Esto es Agrupar T con T Y el menos 40.000 Que no contiene La incógnita Simplemente Bajará Hacemos la diferencia Porque tenemos La misma letra Las unidades Son las mismas Así que podemos Hacer Menos 15.5 Menos 2000 Que nos da Menos 2015.5 Calorías por grados centígrados T O sea que Lo único que hacemos Es operar los números Y Las unidades Con la incógnita Quedan tal cual Entonces Estos dos términos Se operaron Y generaron Uno solo A la derecha Se puede también operar Ya que tenemos Caloría Y caloría Hacemos la operación Entre Menos 1270 Con menos 40.000 Que nos da Menos 42.170 Ahora Como tenemos Un solo término Y acá tenemos Una multiplicación Podemos pasar Este número Dividiendo Hacia la derecha Recordemos De que cuando algo Pasa multiplicando O dividiendo El signo No cambia Y sigue siendo Negativo Ahora Hacemos la división Caloría Con caloría Se va El resultado De la división Es más 20.92 Grados Centígrados Es positivo El resultado Porque tenemos Menos y menos Y esa Será La temperatura De equilibrio Del sistema Punto Número 6 Desde un estanque De 8 metros De altura Se dejan Caer 10 litros De agua Y con el impacto Toda la energía Se transforma En calor ¿Cuál fue La variación De temperatura Que sufre El agua? Podemos Escribir Como primera Proposición Que la energía Potencial Es igual A El calor Porque suponemos Que Toda La energía Potencial Se transforma En calor Que es Que fluye Hacia El cuerpo Aquí tenemos Que tener en cuenta Que si aplicamos Esta fórmula Obtendremos El resultado En Joule Y cuando aplicamos Esta fórmula La obtenemos En calorías Con las unidades Que estamos Sutilizando Vamos paso a paso Y vamos a ir haciendo Paralelamente Las conversiones Necesarias Vamos a sustituir Los valores En cada una De las variables De acuerdo A los datos Del programa Como tenemos 10 litros De agua Y sabemos Que un litro Tiene un kilogramo Debido a la densidad Del agua En la masa Directamente Ponemos 10 kilogramos La gravedad 9,8 metros Por segundo Y la altura 8 metros El calor específico Del agua Una caloría Por gramo Por grado Centígrado La masa 10.000 gramos Porque tenemos 10 litros Y cada litro Tiene 1000 gramos Por lo tanto Tendríamos 10.000 gramos De agua Por la variación De temperatura Que sería Cuanto Se va a elevar La temperatura Del agua Durante Este fenómeno Hacemos El cálculo En el miembro izquierdo Ya que tenemos Todos los valores Y obtenemos Así 784 joules En el miembro De la derecha Solamente se puede Hacer Esta operación Simplificamos Gramos Con gramos Uno Por 10.000 10.000 Y solamente Nos queda Caloría Sobre grado Centígrado Como tenemos Calorías En un lado Y Joule En el otro Vamos a transformar O vamos a expresar Los 784 joules En Calorías Para ello Lo que vamos a hacer Es Multiplicar A este valor Por El factor Unitario Correspondiente Esto es Sabemos que Una caloría Equivale A 4,186 joules Entonces podemos Armar Una fracción Poniendo Este valor Sobre este valor O este valor Sobre este Según nos corresponda Aquí nos conviene Hacer Calorías Sobre Joule O sea Una caloría Equivale A 4,186 joules Ya que así El Joule Con el Joule Me quedan Cruzados Y como tenemos Multiplicación Se simplifica Cruzado Y se va Joule Con Joule Bien Recapitulando Tomamos este valor Y lo convertimos En caloría Multiplicando Por la equivalencia Joule Caloría Una caloría 4,186 joules Se simplifica Joule con Joule Y se hace la cuenta 184 por 1 Sobre 486 Y nos da Este valor En calorías A continuación Como queremos saber La variación De temperatura Pasamos dividiendo Hacia la izquierda Los 10.000 Caloría Con caloría Se va Hacemos la cuenta De los números 187,29 Dividido 10.000 Y aquí Y así Obtenemos La variación De temperatura Obviamente Expresada En grados Centígrados Punto Número 7 Un bloque De hierro Viaja A una velocidad De 36 Kilómetros Sobre hora Y se detiene Si el bloque Tiene 2 Kilogramos De masa Y toda su energía Se transforma En calor En calor Por fricción ¿Cuánto fue Dicha energía En calorías Y en kilocalorías? Según las condiciones Del problema Toda la energía Cinética Se transformó En calor Sabemos que la energía Cinética Se calcula como Un medio Por la masa Por la velocidad Al cuadrado Entonces Se sustituye La energía Cinética Por esa fórmula Y eso Es igual A el calor Un medio Baja tal cual La masa Se sustituye Por el valor Que nos da El problema Que es 2 kilogramos Y la velocidad Por 36 kilómetros Sobre hora Ahora Para trabajar Con esta fórmula Y la masa En kilogramos Para obtener Joule Necesitamos La velocidad Expresada En metros Sobre segundos Entonces Convertimos Los 36 kilómetros Sobre hora En En metros Sobre segundos Y el resultado Es 10 Para hacer esto Podemos utilizar El método Del factor Unitario Tendríamos Que escribir En un cálculo Aparte 36 kilómetros Sobre hora Por Dos fracciones La primera Que me permita Simplificar el kilómetro Y transformarlo En metro Y la segunda Que me permita Simplificar la hora Y convertir Esa hora En segundos Entonces Como al kilómetro Lo queremos transformar En metro Lo que vamos a hacer Es escribir aquí La equivalencia Entre Metro y kilómetro Entonces Sabemos que Mil metros Equivale A Un Kilómetro Mil metros Equivalen A un kilómetro Y ponemos De esa manera La fracción Y no al revés Porque necesitamos Que el kilómetro Este Listo Para simplificarse Y como es multiplicación Tenemos que hacer La simplificación En forma cruzada Luego Ponemos Un Hora Equivale A 3.600 Segundos Ubicamos La hora Yiva Para que se pueda Simplificar Con la hora Entonces Hora con hora Se va Kilómetro con kilómetro Se va Y nos queda Metros Sobre segundo Hacemos 36 Por mil Sobre uno Por uno Sobre 3600 Y el resultado Es 10 metros Sobre segundo Luego Sustituimos En este lugar Ese valor Bien Continuamos Entonces 10 al cuadrado Es 100 M al cuadrado Es M cuadrado S al cuadrado O segundo Al cuadrado Es Segundo Cuadrado Un medio Por dos Es uno Ya que se simplifica El dos Con el dos Por cien Es cien O podemos Cargar Directamente La calculadora Un medio Por dos Por cien Y así Obtendremos Cien Jules Pero queremos El resultado En calorías Entonces Convertimos Los cien Jules En calorías Teniendo en cuenta La equivalencia Entre caloría Y Jules Sabemos que Una caloría Equivale A cuatro Coma Ciento Ochenta Y seis Jules Por lo tanto Armamos una fracción Con esos valores Que está acá Y ponemos Caloría Allí va En Jules Abajo Para que se pueda Simplificar Jules Con Jules Ya que se simplifica Cruzado Como explicamos Anteriormente Hacemos entonces Cien por uno Sobre Cuatro Como Haciendo Ochenta y seis Y así Obtenemos Veintitrés Como ochenta y nueve Calorías Que es El valor Que nos piden Por otro lado También nos piden Esa cantidad En kilocalorías Y podemos aplicar También El método Del factor Unitario Tomamos Para ello La cantidad De calorías Que calculamos Recién Y sabemos Que una Kilocaloría Equivale A mil calorías Armamos Una fracción Con estos valores Poniendo Arriba Kilocaloría Y abajo Caloría Para que Se pueda Simplificar Caloría Con caloría Veintitrés Punto ochenta y nueve Por uno Sobre mil Nos da Esta cantidad De calorías De kilocalorías